Así que bueno pues, vamos a comenzar con este nuevo video. Estoy súper contenta y súper feliz de tenerte una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame y sí, como ya lo leíste en el título, el día de hoy te voy a estar mostrando los nuevos modelos de sombreros que han llegado a la fama de La Palma. Así que si te interesa saber todo esto, por favor quédate viendo. Oigan, fíjense que vengo llegando a la sombrería de La Fama de La Palma para mostrarte lo nuevo en sombreros que ha llegado. Llegaron varios modelos en sombreros de glitter. Tenemos el Roswell, tenemos el plata y tenemos el oro. Pero también llegaron estos sombreros metálicos súper increíbles que ahorita están muy de moda y muy en tendencia por los próximos festivales y conciertos que se vienen. También lo tenemos así. Pero uno de los hits también ahorita son los sombreros de colores que te voy a estar mostrando ya más a detalle ya con accesorios diferentes. Y mira, ahora te voy a mostrar ya los sombreros de Palma ya estileados. Traen estos pompones que tú los puedes adaptar para que te des una idea. Hay muchos colores diferentes. Tenemos por acá el rojo, el naranja, tenemos el rosa. Pero puedes hacer el super match con las bolsitas estas de sobra que también tienen la correa de pompones. Ve lo bonito que está la toquilla bordada. También está en verde, está en amarillo, está en azul. Y fíjate que de lo que te estaba platicando es de los sombreros tejanos metálicos. Lo puedes encontrar así. Este como puedes ver es holográfico y tiene como diferentes tonalidades. Y después tenemos este que es dual. Tiene la trenza de varios colores. Y también de lo más nuevo son estos de glitter. Ve lo bonito que está este sombrero para que te des una idea y los cheques. Por acá tenemos también ya abajo este de glitter que es el plata. Recuerda que también puedes encontrar todos los sombreros de pedrería aquí en la fama de la Palma. Ahorita ya se viene la temporada de calor. Entonces puedes encontrar todo tipo de sombreros y accesorios para que le des un giro radical a todo. Mira, tenemos estos adornos para las bolsas. También tenemos las toquillas de pompón. Tenemos también estos para las bolsas. Ve lo bonitos que están. Tenemos por acá más toquillas. Tenemos estas que son chiapanecas. Y muchísimas cosas diferentes. Recuerda que la fama de la Palma está a 5 minutos del Zócalo de la Ciudad de México. Para que te des una idea y obviamente los visites que hacen envíos nacionales, pero también envíos internacionales. Nuevo, las bolsas cubrepolvos para tus sombreros. Si vas a hacer un obsequio, la verdad es que este tipo de bolsitas se ven súper bonitas. Pero también son para uso personal y para que los guardes. Para que te des una idea. Mira, por acá tenemos los sombreros tejanos con pedrería. Ve cuántos modelos diferentes. Ve por allá está el negro, súper bonito. Está el plata. Bueno, muchísimos, muchísimos modelos diferentes. Ve lo increíbles que están. Vean. Mira, por acá están los sobres. A mí me gusta mucho cómo se ve el sobre. De hecho, vean. Voy a voltear la cámara. A ver, voy a ver si la puedo parar aquí. Espérenme. Ahí estoy. ¿Qué les parece si nos ponemos el verde? Miren, para que se den una idea cómo se ve puesto. Así se ve el verde. Con la bolsita esta. Que es un sobrecito. Ve. Acá. Ve. Ve lo increíble que está esto. Me encanta. La verdad es que está súper, súper bonita. Vean. Aquí está esta. También nos podemos poner el metálico. A mí me gusta mucho este. Miren. Para que se den una idea. Ahí está. Vean lo bonito que está. Yo tengo unas botas igualitas a estas. No sé si se acuerdan, pero yo tengo unas botas. Este viene así. Es como de Báilame mi Ray. Y por acá tenemos. Ay, se nos caen. Por acá tenemos el de glitter. Este es el plata. Con el pelito corto me encanta cómo se ven los sombreros. Épale. Entonces recuerda que este y muchísimos sombreros más los puedes encontrar aquí en la fama de la palma. Y mira, fíjate que ya llegaron también las bolsas. Estas hechas de palma para la playa. Puedes encontrar varios modelos diferentes. Mira, está así. Está también esta por acá que es la grande, la circular. Súper bonita. Tenemos también esta de aquí. Ve lo bonita que está. Súper increíble. Tenemos también los sobres. Hay varios colores. Mira. Está el rojo. Está el morado. Está el azul. Están varios colores. Vean. Qué padres. Mira, ahora te voy a mostrar los de lona porque fíjate que han llegado diferentes colores ahorita muy primaverales. Mira nada más este amarillo lo increíble que está. Tenemos también el rojo. Este también está súper bonito. Ve este azul. Varias tonalidades. El blanco. El negro. Por acá tenemos los verdes militar. El rosa. El morado. Para que vengas por tus sombreros. Pero también tenemos algunos modelos en cordobés. Mira. Igual. De lona. Ve lo bonito es que está en el negro. Está bien increíble. Te voy a dar un paneo para que los cheques. Para que cheques las tonalidades. Como te digo, la fama de La Palma hace envíos nacionales e internacionales. También tenemos el lila. Mira. Ve lo bonito que está. El gris. Me encanta el gris. Bueno, fíjense que recientemente me di una vuelta al centro de la Ciudad de México. Y obviamente fui a visitar a mis amigos de la fama de La Palma. Ellos cuentan con muchísimos modelos de sombreros increíbles. Han llegado nuevos modelos también. Y te los quiero mostrar porque el día de hoy tengo dos de los modelos más novedosos aquí. Tengo este que es el sombrero de Glitter. Este es en un tono rose gold. Y la verdad es que se ve súper bonito. Mira. Quiero que lo veas puesto porque a mí me encanta cómo se ve. Este sombrero de Glitter. Déjame te digo el costo. Tiene un costo de $600 pesos por pieza. Y de mayoría te va a quedar en $550. Yo me traje este color. Son tres modelos diferentes. Pero yo pues no tenía este. Y dije ¡Ah! Me lo voy a llevar porque me encanta cómo se ve. Mira. Así es cómo se ve este modelito. Obviamente en los clips que te grabé te muestro todo lo nuevo que está llegando. Pero recuerda que hacen envíos nacionales e internacionales. Vámonos con el siguiente modelo. Fíjate que este modelo me lo traje porque yo tengo unas botas igualitas. Es este metálico. Está súper bonito. Este tejano metálico lo puedes encontrar en rosa mexicano, en baby rosa y en rosa tornasol. Tiene un precio de $600 pesos por pieza y $550 de mayoreo. Así es cómo se ve. ¡Épale! Mira. La verdad es que está increíble este sombrerito. Y tienen muchísimos colores diferentes. Fíjate que ahorita también ya les llegaron los sombreros para la temporada de calor. Vas a poder encontrar los indies de colores en $140 la pieza y $130 de mayoreo. Los sombreros de palma de color están en $110 de pieza por pieza y $100 de mayoreo. Vas a poder encontrar también los pompones para que adornes tus sombreritos. Como te digo, bueno, ya te mostré muchos modelos diferentes, pero a mí me gustó muchísimo este. Es como que el que dije, ¡ay! Está increíble. Tejano. Yo no tenía tejanos. Tengo muchos modelos, pero tejanos no tenía. Y así es cómo se ve este. Y bueno, pues ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este videíto. En los comentarios platícame de los sombreros que te mostré cuál fue tu favorito. Si tú ya visitaste a la fama de la palma y recuerda que te voy a decir rápidamente la dirección porque ellos están en... Te voy a dar la dirección rápidamente para que te des una vueltecita. Fíjate que ellos están ahí en Tabaqueros número 18 en el centro de la Ciudad de México a 5 minutitos del Zócalo. Como te digo, hacen envíos nacionales e internacionales y cuentan con su página en Instagram donde tú puedes ir viendo todos los sombreros tan increíbles que les van llegando. Y bueno, recuerda que tengo muchísimas redes sociales. En todas me puedes encontrar como Makeup by Denise. Si este tipo de contenido te gusta y te sirve, me ayudas mucho también si te suscribes al canal y activas mis notificaciones. De esa manera YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, abrazos y muchos, muchos papachos. Te veo prontito. Adiós.